Hay veces que las situaciones nos tienen muy desgastados, que estamos sufriendo bastante, no encontramos salida, no sabemos por dónde irnos para no estar sufriendo, pero tenemos que orar y nunca debemos dejar de hacerlo porque es la forma en la que nos comunicamos con Dios. Clamemos a Él y Él cuando sea su voluntad, Él lo hará. Siempre tendremos problemas, siempre habrá algo que nos esté molestando, pero nunca, pero nunca dejemos de hablar con Dios, porque sólo así sufriremos poquito menos. Dios te bendiga.